El sistema de la finca, esto se denomina como un jardín clonal. En los cuales totalmente todo en cacao. Esto es un jardín o huerto madre, porque aquí es de donde voy. Y saco yo el material para el vivero que tengo en Lebrí. Esto está certificado por el ICA, se cumplen todos los reglamentos de acuerdo al ICA. Aquí me está periódicamente cada tres meses el ICA visitando para la parte fitosanitaria. Como usted ve, un cultivo libre de cualquier enfermedad, libre de malezas, totalmente porque es la exigencia que nos hace el ICA. Tengo ese privilegio de estar en estas tierras, muy buenas, entonces en los cuales la parte alta, como usted lo ve, cortamos las yemas y la parte baja nos da el fruto para cortarlo, para llevarlo al comercio. A ver, yo estoy aquí alrededor, poco más o menos, de 10.000 plantas en la finca. De mayor a menor. Realmente lo he sembrado en tres etapas, en las cuales soy uno de los beneficiarios del Banco Agrario, que me ha colaborado periódicamente con un crédito, termino de pagar ese crédito, me dan otro crédito, hago otra siembra y luego, así voy periódicamente. En este momento tengo deuda con el Banco Agrario sobre este cultivo que estamos mirando. Pues a ver, es un vivero comercial, así se denomina vivero comercial, porque mis documentos que tengo todos, como es el ICA, que es la parte principal que tengo, tenemos a Fe de Cacao que también nos colabora en ciertas, tenemos un ingeniero que nos está permanentemente asesorando, todo se nos presta para hacer un vivero comercial, donde yo puedo distribuir para distintas partes del país, tanto material vegetal como semillas también, de los clones que tenemos especial para sacar semillas. Entonces yo distribuyo a distintas partes del país. Enviamos a Canadá, llevaron unas semillas de acá, unos ingenieros, 150.000 semillas se les envió. Tengo unos 12 años de tener vínculo con el Banco Agrario y me siento muy satisfecho, porque gracias a Dios estos cultivos los tengo y toda mi actividad, porque parte de este cultivo, cuando me hacen un crédito, pues yo lo comparto entre el cultivo, como el cultivo me está produciendo para pagar las cuotas, entonces yo puedo disponer de parte de ese dinero para seguir mi incremento en el vivero. ¡Gracias! ¡Gracias!